Bien, tengan todos el mejor de los días. El día de hoy, gracias a Dios, estamos acá presentes en este terreno donde este proyecto que ha sido soñado por muchas generaciones, el día de hoy se le va a dar una inauguración. Está acá presente el señor alcalde Julio César Guerra Cameros. Gracias. Está presente Floyd Duarte, concejal primero. Está presente Arturo Morales, síndico primero. Está presente Bailón Sandoval, síndico segundo. Tenemos también a nuestro amigo Edvin Guerra, que es el director de la DMP. Como invitado también a nuestro amigo Oscar Aquino, que también está acá presente. Así como también los alcaldes comunitarios de Papalhuapa, Tono Martínez, de Ubrajuelo, Carlitos Guerra, de El Quequesque, Jonás Montes, de Guayabías. ¿Está también por acá presente? No, sí, está bien. Ah, bueno, tenemos acá a nuestro amigo representación del alcalde comunitario de Guayabías. Tenemos también al alcalde comunitario de La Tuna, que también está acá presente. Nuestro amigo Adonio, que también nos representa. Y también amigos que nos acompañan, tanto delante del Carrizo. Ah, perdón, tenemos a Marco Sandoval también de Tobón. Amigos del Carrizo, que también nos acompañan, y de algunas otras comunidades. Y también vecinos del municipio de Agua Blanca, que están acá hoy como testigos de honor en esta actividad. La cual, pues, es muy importante, como les decimos, y que ha sido soñada en lo que es la recuperación de nuestra laguna, Obrajuelo, como todos la conocemos. Vamos a iniciar el programa, y para eso llamo hasta acá a nuestro amigo Juventino Carpio, quien el día de hoy va a hacer una oración. Y, pues, también dará, en el nombre de Dios, pues, una bendición para que este proyecto permanezca por muchos años. Vamos en el uso de la palabra. Oramos. Madre que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, porque nos permites la vida, Señor. Reconocemos que todo está en tus manos. Tu palabra dice que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, Señor, por esta corporación municipal, por hermano César, Señor, y cada uno de ellos que se ha interesado por este proyecto. Señor, han pasado tantos años y quizá nadie le había dado la importancia que esta corporación le ha dado a este gran proyecto, algo que va a servir para el beneficio de muchos, Señor. Quizá nosotros ya estamos de salida, pero muchos jóvenes, muchos niños van a ver eso en diferente forma. Señor, queremos pedir bendición, Señor, para los hijos de don Rubén. Señor, ellos son los dueños de este terreno, de mucha parte de este terreno. Y queremos, Dios, que los ayudes. Que ellos un día puedan conocerte a ti como salvador de sus almas, Señor. Gracias porque ellos se interesaron, ellos dieron el permiso, Señor, para esto. Derrama bendiciones sobre ellos, Señor. Derrama bendiciones para cada una de las personas que está acá y que puso un grano de arena para este proyecto, Señor. Un minuto de silencio para quien en vida fuera don Rubén Noguera Aguirre, quien cuando se le pidió permiso para poder perforar este trabajo que el día de hoy, se está inaugurando, dijo que ni dos veces había necesidad de decirlo. Creo que el Señor Alcalde va a ampliar más en ese sentido. Pero queremos pedir ese minuto de silencio en memoria de ese gran hombre que estamos seguros, que nos está viendo desde el cielo, que lamentablemente hace unos pocos días atrás partió hacia el cielo, pero sé que nos está viendo y sé que está gozoso de que el día de hoy se va a inaugurar acá en su terreno este proyecto. Con el permiso de todos ustedes, por favor, un minuto de silencio. Muchísimas gracias. En nombre del señor Alcalde Municipal y del Consejo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, medios de comunicación, de la visión, imágenes de mi tierra, a los diferentes presidentes de los COCOES que están hoy reunidos acá, sus acompañantes, a un equipo tan importante dentro de la municipalidad como es el equipo de Arbañiles, encabezado por nuestro hermano Junior, una persona que Dios le ha dado sabiduría en diferentes áreas, y qué bueno que sea parte del equipo de la municipalidad. a mis familiares, primos, hijos de un gran hombre que se nos adelantó, pero que él sembró esta semilla y tal vez ya no vio sus frutos. Entonces, ahora, y recibámonos con un fuerte aplauso a nuestro alcalde, César Guerra, que es quien comanda la municipalidad y quien, pues, con esa visión de desarrollo que tiene, juntamente con el Consejo Municipal, los COCOES y todos los vecinos de Agua Blanca, este proyecto hoy es una realidad. Así es que un aplauso para el señor alcalde y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en verdad, un saludo muy especial para todas y para todos acá presentes en este bello lugar, en este terreno de una familia muy especial, como es la familia Novera, donde todos estábamos esperando este gran día y este día se ha llegado. Donde hoy estamos acá reunidos personas de diferentes aldeas, de diferentes caseríos, donde queremos agradecer a todos los alcaldes comunitarios que están de diferentes lugares, muchas gracias a los alcaldes comunitarios que en verdad es el brazo fuerte de la municipalidad, es el brazo fuerte verdaderamente de una administración y de un alcalde. Sin los COCOES y los alcaldes comunitarios en verdad no se puede realizar con legalidad y con normalidad un proyecto como este. Muchas gracias a los alcaldes comunitarios que están acá presentes y los que no están presentes y van a tener la oportunidad de ver esta video filmación, muchas gracias, porque también ellos se unieron en las reuniones de Comude, ahí estaban ellos, ellos escuchaban las peticiones y ahí están las firmas plasmadas también de los diferentes alcaldes comunitarios de que hoy por hoy no están presentes y quiero decirles son importantes, no están acá por la situación que se está dando esta gran pandemia que no podemos tener una gran aglomeración de personas porque realmente estaríamos violando lo que es la ley. Agradezco a todos por el distanciamiento social que tenemos acá, por usar sus mascarillas, el respeto realmente a lo que se está viviendo hoy por hoy a través de esta gran pandemia. pero un saludo muy especial para todos los alcaldes comunitarios que hoy por hoy no están acá presentes. Brindémosles un fuerte y caluroso aplauso también a esos alcaldes comunitarios que forman parte de este gran proyecto. Agradecer al Consejo Municipal que está acá presente, muchas gracias por ello. Hijo de una gran mamá que tenemos todavía ahí 83 años, gracias a Dios que ahí tenemos a mi viejita todavía, que es bueno agradecer a los medios de comunicación Perra La Visión, Canal 20, a Imágenes de Mi Tierra que siempre ellos están pendientes de todo lo que se realiza o se hace dentro de la municipalidad. Poder agradecer a las diferentes personas que no forman parte de los alcaldes comunitarios pero que son aguablanquenses el ciento por ciento. Muchísimas gracias por estar acá también con nosotros. les agradecemos por haber formado parte a don Óscar Aquino que está por acá que él forma parte también de este de este gran proyecto y por qué no decir no sé si está por ahí como es tan grande no lo alcanzo a ver no sé si está por ahí hermano Yuno que se haga para acá por qué no decir realmente a ese equipo de trabajo que tenemos en esa municipalidad donde en esa municipalidad miren no necesitamos de estar contratando empresas que se lleven esas grandes cantidades de dinero por un proyecto como este no tenemos esa necesidad hoy en día en esta administración en esa municipalidad es una municipalidad que verdaderamente cuenta con la mayoría de cosas no con su totalidad pero si no con la mayoría de lo que se requiere en una administración hermano Yuno es un hombre que le he dicho no tiene un cartón que lo acredite como ingeniero que lo acredite como un arquitecto pero la sabiduría que tiene es una sabiduría de un arquitecto y de un y de un ingeniero hemos podido ver el inicio de este proyecto él lo ha trazado con la organización de la DMP no sé por dónde está PIN por ahí por ahí está es verdaderamente un hombre también que trabaja en la planificación de los proyectos de la municipalidad en conjunto acá con el maestro de obras que es hermano Yuno si este proyecto realmente hubiéramos contratado una empresa y esta empresa hubiera puesto desde el momento un vehículo para venir a supervisar quiero decirles que esa empresa ya venía ganando y venía ganando por un kilometraje recorriendo un vehículo un carro lo que pudiera venir pero qué bueno que esto realmente ha nacido en el corazón de esos hombres aguablanquenses y que llevaron esa solicitud esa petición a una reunión del comune y realmente se llevó su tiempo pero la palabra de Dios dice que hay tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de reír tiempo de llorar tiempo de plantar y qué y tiempo de llegar qué bueno por la palabra de Dios es un Dios tan bueno que tenemos que verdaderamente el ser humano puede hacer todo pero sin el poder de él nada podemos hacer podemos hacer todo eso pero si no viene la bendición de arriba qué podemos hacer no podemos hacer absolutamente nada pero qué bueno porque en verdad queremos decirles que con la ayuda de Dios tenemos el equipo y acá se recibió esa solicitud dimos apertura a este proyecto lo único que aquí realmente se ha comprado han sido los tubos que no los puede fabricar la municipalidad se compraron esos tubos y una maquinaria que realmente se ha alquilado se ha rentado que ahí está la vista de las personas que han tenido a bien de venir y que no están acá presentes que ha venido cantidad de personas a ver este gran proyecto para que este proyecto no lo tengamos para un día ni para dos días solo la profundidad que realmente tiene el tubo para lograr el nivel de descarga de agua para la laguna cuánto es lo que tiene allá la DMP pregunto de profundidad del Sanjo de profundidad hay partes donde tiene 11 metros entre 11 y 12 ¿verdad? entre 11 y 12 hay partes que pueda tener más hasta 13 metros y será que 13 metros de profundidad es poquito es bastante lograr ese entubamiento tiene sus pozos de visita a la hora que este proyecto tenga que se tape hay algunos pozos de visita para poder introducirnos llegar y poder hacerle una limpieza a la tubería no es una tubería que vamos a meter una varilla no que es una tubería que alguien puede andar no parado aunque sea currujado puede andar y tiene la capacidad para poder andar dentro de ella con sus pozos de visita un proyecto que verdaderamente llena todos los requisitos como proyectos a través de la planificación de la DMP a través realmente de ese trabajo que con el conocimiento que tiene hermano Junior y todas las personas que elaboraron acá no sé dónde están todos los albañiles que trabajaron por acá hay varios a los de la maquinaria también aquí tenemos a Chepe muchas gracias Chepe tenemos a Crossby ¿dónde está Crossby? gracias Crossby por todo ello a los guerreros miren al equipo de trabajo completo de la municipalidad la municipalidad ahí miren tiene albañiles tiene taller de herrería ahí miren la mayoría de todo ahí lo tenemos no tenemos que andar buscando nada en ningún lado sino que realmente Dios ha proveído todo lo necesario para esa municipalidad y si lo ha proveído para esa municipalidad lo ha proveído para el pueblo de Agua Blanca así es de que muchísimas gracias y que el Señor le bendiga y vamos a dar apertura después de las palabras de agradecimiento a alguna otra persona que quiera para poder levantar esta compuerta bendiciones de parte de Dios y que el Señor realmente derrame bendiciones en cada uno y que las puertas que las ventanas de esos cielos se abran para que siga lloviendo para realmente las siembras que hay en el campo y para que esa laguna pueda lograr su nivel bendiciones y que el Señor le bendiga muchísimas gracias señor alcalde para cerrar lo que es el acto protocolario pues previo a la apertura de la compuerta tenemos las palabras de agradecimiento por nuestro amigo Sender Guerra de Obrajuelo palabras ¿verdad? tenemos entonces las palabras de don Oscar aquí don Oscar con mucho gusto gracias realmente es placentero estar en este lugar sabiendo que las expectativas se llenan se cumplen sabiendo que el proyecto que se tenía primero en la imaginación se ve realizado con la ayuda de cada uno de todos los que estamos acá presentes porque cada uno puso un grano de arena cada uno tiene un interés sobre el pueblo de Agua Blanca cada uno tiene un interés sobre que la naturaleza de la laguna vuelva otra vez a su estrada tenemos que agradecerle a Dios por darnos y permitirnos estar acá presentes por podernos maravillar de las cosas que él nos da agradecerle a la municipalidad encabezada por la misma guerra conseguida por todo su consejo todas las personas del comité que han estado presentes merecen un fuerte aplauso es increíble que se logren estas metas pero con esfuerzo empeño y la ayuda de Dios están realizadas muchas gracias buenos días a todos para mí como representante del COCOE de Obracuelo quiero darle la bienvenida así mismo darle las gracias al señor alcalde municipal y su corporación por el apoyo a la realización de este proyecto que fue gestionado por medio del COCOE de Tobón Papalguapa Obracuelo Quequesque La Tuna y Guayabillas fuimos los encabezados como enlace porque somos nada más un enlace hacia la municipalidad pero gracias a la voluntad y a la solvencia económica que ellos cuentan se realizó este proyecto que para muchos solo eran palabras para muchos nunca se iba a llevar a cabo pero el día de hoy se está viendo la realidad de las cosas como cuando yo comentaba que se iba a hacer la metida del San Juan hacia la laguna de mi querido Obracuelo muchos decían no lo van a hacer son palabras nada más pero hoy en día y a través de los medios de comunicación se les está dando prueba de que el proyecto es un hecho cosa mejor que le vino a la laguna de Obracuelo que sabemos que primeramente Dios si los inviernos son buenos va a llegar al caudal que con años anteriores esa laguna tenía quiero dar infinitamente gracias a todos los que de una u otra forma colaboraron con haber dado el permiso para que se realizara este proyecto como cocoda de Obracuelo me siento satisfecho del apoyo de esa municipalidad que nunca nos ha dicho no a las propuestas que como representantes de comunidades le hemos hecho esto apenas comienza yo sé que vienen mejoras para esa laguna vienen más proyectos y mejores proyectos para todas las comunidades porque la solvencia existe la solvencia hay dinero hay lo que va a decir aquí don César Guerra que primeramente Dios vamos a seguir trabajando por medio de nosotros que somos un enlace nosotros no ejecutamos somos un enlace pero gracias al apoyo de la municipalidad y su consejo los proyectos se ejecutan mil gracias para todos como representantes de la comunidad de Obracuelo quiero darles las gracias a todos los que se dieron sus pasitos a venir aquí a la inauguración de este proyecto que primeramente Dios seguimos adelante y que vamos a mejorar todos gracias muy amables entonces pues quedan los encargados en este momento de hacer la apertura de lo que es esta puerta para que el agua pueda circular y llegar hacia lo que es la laguna así es de que en lo personal muchas gracias que tengan un buen día y gracias por el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes dejamos pues a las personas encargadas de hacer la apertura le vamos a hacer con alguien de la familia de don Rubén tener el privilegio en buena vida en la puerta en nombre de esa gran familia para poder ver la cantidad de agua pues allá en la laguna donde estamos en el movimiento para poder abrir esta cloridad que están jugando ¿están jugando? bueno pues allá vamos a ver ah van vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! La puerta está levantada, no la podemos levantar todas de un solo viaje, sino que la vamos a ir levantando conforme el agua va a ir llegando. Hoy por hoy, podemos decirle al pueblo de Agoblanca y a otras personas que van a poder ver esta biofirmación fuera de Guatemala, de que realmente tenemos que trabajar por recuperar la naturaleza. La laguna de Oaxuelo es una laguna muy importante, que se hizo un centro turístico, donde esa laguna, sin temor a equivocarme, sin temor a decirlo, quiero decirles que estaba abandonada. En el 2013 empezamos a trabajarla, a hacer la apertura totalmente para la laguna, a poder ampliar la playa que hoy está. Y hoy estamos haciendo una piscina ecológica, estamos haciendo unas mejoras buenas para la laguna, para que realmente Agoblanca pueda tener un centro turístico como se lo merece el pueblo de Agoblanca. Este es un privilegio realmente para todos los cacerines, para todas las aldeas de nuestro querido pueblo de Agoblanca. Acá tenemos a hermano Jorge, en verdad un hombre que ha trabajado fuerte para el proyecto. Agoblanca no le ha importado las 6 y 7 de la noche, ha estado trabajando, llegando temprano. Quiero decirle a hermano Jorge, muchas gracias por ese trabajo. Y hoy queremos decir que no es una mentira, sino que es una realidad lo que podemos ver acá. Esto, desde un ratito vamos a estar allá en la laguna, para poder ver el nivel conforme va a ir llenando. Así es de que esperamos entonces, en días y en días, para que esto sea una realidad en su totalidad, como lo requiere la administración, como lo requiere también el pueblo de Agoblanca. Muchas gracias Jorge, por estar pendiente de este gran proyecto. Muchas gracias don César. Acá estamos viendo, Jorge, cuántas horas de maquinaria más o menos, usted tiene estimados que se llevaron. Hasta el momento aquí donde estamos, como unas 260 horas aproximadamente, para poder hacer la excavación, pero ahí ha incluido lo que es también parte de aterrar nuevamente ya lo que se hizo después de la instalación de los tubos. Muchas gracias Jorge, un trabajo arduo que ustedes con la maquinaria, pues al mando de la maquinaria han hecho. Muchas gracias. Gracias.